Este viernes, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, denunció en una conferencia de prensa las acciones de RT, el medio de comunicación ruso, al señalarlo como un brazo de facto del aparato de inteligencia rusa. Según Blinken, RT participó en operaciones encubiertas de influencia informativa y adquisición de material militar, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional, no solo de Estados Unidos, sino de otros países. Estas declaraciones surgen tras una serie de medidas por parte de las autoridades estadounidenses, incluyendo restricciones de visado al grupo de medios Rosya-Segodnia, al que pertenece RT, y a otras filiales de la compañía. Estas acciones se enmarcan en los supuestos intentos de interferencia en las elecciones estadounidenses de noviembre por parte de este medio ruso, que ha sido objeto de críticas por su papel en la desinformación y la propaganda. Ante esa noticia, el Departamento de Estado reiteró que las actividades de RT no se limitan solo a Estados Unidos, sino que tienen alcance internacional. Además, señaló que el gobierno ruso habría integrado dentro de este medio una entidad con capacidades operativas cibernéticas vinculada a los servicios de inteligencia del país europeo.